Vos y yo, todos y tres sigues Es verdad, ya no hace falta hablar No quiero otra cosa que abrazarte Tengo ganas de besar No tengas miedo de mí De mí Y esperarte que llegue el nuevo día Y sentir reír, llorar de amor Y perdernos juntos en tiempo De caricias y de sueños Y perdernos juntos en tiempo Y perdernos juntos en tiempo El silencio La quietud Y luego la ansiedad Y sentir entonces tan pequeña Si no me nace en pena Y estar así Que nace así Y después El aire El aire Que toma La calma De mi amor Que sin ser feliz Que maravilloso Ha sido todo Que mi amor Que mi amor Ha sido todo